Buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo voy a explicar los desafíos filtrados que han salido de Fortnite Estamos a día martes y sabéis que los jueves salen los desafíos para Fortnite Battle Royale y podemos completarlos ya sean los primeros 7 y los de prestigio Entonces voy a explicar todos los desafíos que van a salir, no voy a enseñar cómo se hacen todos porque obviamente no están aún Pero yo os lo explico por encima y luego cuando sea jueves yo os enseñaré los desafíos tal como los hago yo y los subiré al canal explicando cómo se hacen El primero sería Gana Salute en la Tormenta y bueno seguramente tendremos que curarnos o tomarnos un sorbete mientras caminamos dentro de la tormenta El segundo es completo, una vuelta de una pista de carreras, hay 3 pistas de carreras en todo Fortnite Yo recomendaría ir al de Chininguito Chatarra porque allí no cae mucha gente comparado con los otros 2 lugares que os voy a enseñar a continuación Estaría el típico sitio del desierto, la pista de carrera más grande que hay O también estaría el que está cerca de Aerodromo Ártico pero está por el de Huela Alegre que es la pista de carreras en la nieve Que antes se hacían con bolonchos como aquí toda la mayoría de los medios de transporte pues ahora solo tenemos los patinetes estos El siguiente es sobrevivir a las fases de tormenta que bueno esto sería básicamente en partidas diferentes O sea sobrevivir a cada vez que se va reduciendo el punto porque en una misma partida 10 veces creo que es imposible O si no hay que quedar el primero sí o sí, no lo sé Luego visita el centro de un círculo de tormenta que aquí pone uno pero luego nos saldrá 3 en una sola partida Así que esto lo haría yo en refriar de equipos y aquí os pongo una demostración de mientras os lo explico Y básicamente sería ir al centro y normalmente en desafíos anteriores de otras temporadas Cogías una cosa, una especie de objeto o pasados para el lado y se te desbloqueaba el desafío al menos uno Y luego pues lo mismo pero 3 veces El de 3 veces en la misma partida sería desafíos de prestigio pero como son parecidos pues lo he explicado ya El siguiente sería aterrizar en pico polar que bueno lo estáis viendo que es pico polar de toda la vida Luego un volcán que por cierto sería la planta de presión pero yo recomendaría caer donde está la zona de la lava y tal Porque creo que eso es el volcán porque la planta de presión bueno ya no es un volcán digo yo O al menos caer en la parte donde era volcán que sería como en la montaña Y por último caer en un círculo de árboles vale que está en una colina que lo que pone en el desafío es aterrizar Así que yo construiría muy hacia arriba y me tiraría para poder aterrizar en al menos refresca por aquí O si tenemos una saltadera pues podemos llegar fácil Luego está en desafíos normales y de prestigio de hacer carreras contra reloj en parque placentero o el suroeste de señores la sal Y en los de prestigio sería aterrizar afortunado o riberar repipi Que bueno esto no lo voy a enseñar ahora porque de momento no se sabe pero lo enseñaré en los desafíos del jueves Y en los desafíos normales pone el último desafío Bailan diferentes telescopios en tres lugares diferentes y no necesariamente en la misma partida Yo no sé dónde están los telescopios normalmente están en zonas altas del mapa Pero no sabría deciros dónde ahora mismo porque no me acuerdo Lo que sí que sabemos es que en los de prestigio luego nos pedirán que bailemos en diferentes telescopios en una sola partida Y habrá que bailar en dos telescopios diferentes Y esto bueno os lo subiré al canal como he dicho antes y muchas veces el jueves Bueno en los de prestigio sería dañar a un oponente en la tormenta que este es bastante sencillo Daña a ponentes en el aire que este también es bastante sencillo Si lo hacemos en refriega cuando van cayendo del cielo cada vez que reaparecen Inflige daño a los oponentes después de que se cierre el primer círculo Este sí que es un poquito complicado pero bueno también se puede hacer en refriega o en cualquier modo de juego o en escuadrones Visita el centro de los círculos en la tormenta una sola partida tres veces Que bueno ya lo he enseñado antes Causar cualquier cantidad de daño de caída a un oponente O sea que le tiremos de una construcción y caiga y se quite aunque sea solo 5 de vida Ya sería, ya contaría el desafío Bueno completa el contrarreloj que ya lo hemos dicho antes Y el de bailar telescopios que lo hemos dicho antes también Así que estos serían los desafíos, los 14 desafíos de la semana 8 de Storm Razers de Fortnite Y nada chavales gracias por llegar hasta aquí Por romper el vídeo y recordad que si os suscribís el jueves tendréis a la misma hora de siempre A las 3 justo cuando salen los desafíos de Fortnite Poned el código miguel 3 real si os gusta mi canal Nos vemos y hasta adiós ¡Suscríbete y activa la notificación! ¡Suscríbete y activa la notificaciones!